Estamos recibiendo todas las normalizaciones del servicio, reportes de fugas, pago de facturas, acuerdos de pago, abonos parciales. Es una oferta de servicio general a la comunidad del barrio Beticamacho en cumplimiento a lo pactado con la comunidad y la empresa de acueducto Alcantarillado y Asensio. Venimos en una mesa de trabajo con la empresa de acueducto desde hace algún tiempo. Estamos pidiendo a la empresa de acueducto respuestas para las dudas que tiene la comunidad Beticamacho. Qué mejor que sean ellos que le informen a la comunidad directamente a cada persona, que sean ellos los que le solucionen su duda. Estaba legalizando lo del suministro del agua para mi vivienda. Normalicemos nuestro servicio en la casa porque realmente el agua es algo muy necesario en nuestras casas, ¿cierto? Si tenemos un buen servicio, ¿por qué no vamos a pagar por el servicio? Pienso que vamos a tener un servicio permanente. Tenemos agua día y noche. Yo no tenía que estar recogiendo en baldes, en canecas, en todo para obtener agua. Ahora sí está llegando normal el agua. Ahora sí está llegando normal el agua. ¡Vamos!